Hola amigos bienvenidos a este vídeo si os ha pasado como a mí que se os ha instalado aquí el icono de OneDrive automáticamente y no te interesa pues se puede quitar bien fácil lo que hay que hacer es lo siguiente vamos a la barra de tareas en un espacio donde no tengamos nada pulsamos con el clic derecho del ratón y luego entramos a configuración de la barra de tareas con el clic izquierdo ya ahora localizamos otro icono de la bandeja del sistema y hacemos un clic izquierdo del ratón buscamos Microsoft OneDrive y desactivamos el interruptor además puede aprovechar para quitar cualquier otro si no te interesa ahora bien si quieres volver a utilizar OneDrive simplemente tienes que ir al logo de Windows y buscar OneDrive y lo puedes seguir utilizando sólo que no vas a tener el icono de molestos no es que sea molesto pero ahora se van acumulando de iconos y ya deja de ser tan práctico si tenemos mucha cosa bueno espero que os haya gustado si ha sido así apoyarme con un like si puedes a un comentario muchas gracias